Vamos a ver Five Nights at Freddy's como nunca antes en la primera película basada en el videojuego. Y ya hemos podido conocer los primeros detalles sobre la trama, escenas, personajes e incluso algunas cosas filtradas del argumento para situar la película en la historia de la saga. Preparaos para la fiesta de cumpleaños definitiva dando me gusta, suscribiéndoos al canal y activando la campanita para no perderos nuestros próximos vídeos de FNAF. Estos son los 15 detalles filtrados de la película de Five Nights at Freddy's. Esta es la cara de William Afton, el hombre demorado en la adaptación de Five Nights at Freddy's al cine. Matthew Lillard será el encargado de dar vida al asesino de la saga, siendo uno de los protagonistas y villanos a la vez. Mike será encarnado por George Hutcherson que hizo de Pitta en los Juegos del Hambre. Christian Stokes será de un tal Hank, que entendemos que se trata de Henry, el compañero de William. También aparecerá Mary Stuart Matterson como una villena desconocida, además de Elizabeth Lale en el papel de Vanessa. Menuda fiesta se prepara en la película. Nos hemos enterado que aparece una heladería llamada Ice Cream Parties. Y la mascota de este lugar será este personaje que seguro que recordáis de FNAF World, el arcoiris cabrón que no paraba de insultarnos durante su pelea. Como en su momento hirió nuestros sentimientos, ahora nos lo compensará con helados. Esta heladería está en un centro comercial, y justo delante se pudo grabar una pelea entre dos personajes, uno de ellos Mike. Se rumorea que antes de entrar en la pizzería, Mike trabajó en la heladería Ice Cream Parties y fue despedido después de esta violenta pelea. Ah, y debe terminar bastante mal, porque durante la misma se escucha a un niño gritando desesperado. Y hablando de niños, si seguís la serie de Five Nights at Freddy's, sabréis que los animatrónicos, al menos los originales, estaban encarnados por los niños asesinados por William Afton durante los primeros juegos de la saga. Estos niños aparecerán en la película en forma de fantasma, porque han sido nombrados como niños fantasma. No podemos evitar relacionar este nombre con la escena en la que William Afton se queda atrapado dentro del traje de Springtrap. En una de las grabaciones se pudo ver a Joffili Love, una de las niñas fantasma en un bosque para una escena especial. Que se haya juntado una niña y un bosque recuerda a la escena en la que William Afton asesina a una niña fuera del local. Su espíritu terminaría reencarnándose en uno de los animatrónicos. Joffili sería Charlotte, Puppet en la película de Five Nights at Freddy's, y como en el juego se encargaría de cuidar al resto de niños animatrónicos asesinados por William. Es cierto que en los juegos Charlotte es algo más mayor, y Puppet termina vagando por un callejón en lugar de un bosque, pero estos pequeños cambios de guión podrían ser normales en la película. Otra opción es que se trate simplemente del espíritu que posee el animatrónico de chica. ¿Vosotros qué pensáis? Casualmente, en este set de grabación puede verse una casa al final del bosque. No es exactamente la localización que conocemos, pero con casi total seguridad. Este lugar es la casa de la familia Afton que aparecía en Five Nights at Freddy's 4. Con su chimenea y la característica silueta entre los árboles, el caso es que este lugar se volvió muy popular dentro de la franquicia de FNAF, con una aparición más extendida en el juego de realidad virtual Five Nights at Freddy's Help Wanted. En este sitio podía verse toda la zona exterior con mucho más detalle, y si os fijáis, en el entorno se parece mucho más a lo que vemos en la película. En una foto del set de rodaje pudimos ver el ojo de un animatrónico sobre una mesa. Los animatrónicos serán reales en la película de Five Nights at Freddy's, y este ojo podría pertenecer a cualquiera de los que conocemos, aunque por su color, nosotros apostamos que es de Foxy. Al que sí hemos podido ver en todo su esplendor es al animatrónico de Freddy, el primer modelo realista y oficial de un animatrónico creado de FNAF y cuyas dimensiones se impresionan. Tiene alrededor de unos 2 metros de alto y su compartimento delantero es capaz de abrirse. El actor de William Afton reveló que no firmó para encarnar al asesino para una película, sino para tres. Se ha confirmado que, al menos, y si las cosas marchan según lo pensado, tendremos un mínimo de tres películas de Five Nights at Freddy's en las que aparecerá William Afton. Siempre pueden torcerse los planes y ser un fracaso en taquilla, cosa que dudamos bastante. Está claro que el protagonista de Five Nights at Freddy's va cambiando según el juego, aunque el hombre de morado siempre está ahí. En la película parece que el protagonista será Mike, con George Atterson como uno de los actores más populares del reparto, y contando desde cuando trabaja en una heladería hasta cuando llega a sus nuevos trabajos en las pizzerías. Y ahora bien, ¿dónde se sitúa exactamente la película de Five Nights at Freddy's en la línea temporal de la saga? Pues lo lógico sería pensar que se haría una película sobre el primer juego, pero parece que esto no será así. El argumento de la película de Five Nights at Freddy's transcurrirá en la época de Pizzería Simulator, aunque con un montón de peros. Se han visto escenas que pertenecen a mucho tiempo atrás, la presencia de actores cuyos personajes viven en el futuro y en el pasado, por lo que muy probablemente la historia de los cuatro primeros juegos de FNAF se cuenta a través de flashbacks, o incluso también la de Sister Location, teniendo dos argumentos paralelos en distintos momentos del tiempo. La presencia de Vanessa en la película también nos hace sospechar que podría haber contenido que corresponde con Help Wanted, quizá como escena postcréditos. La clave para descifrar dónde se sitúa en el tiempo la película de Five Nights at Freddy's es el propio edificio de la pizzería. En los juegos no se ve claramente cómo es por fuera salvo en Security Bridge, aunque el nombre del cartel es el mismo que el de Pizzería Simulator de Freddy Fazbear Pizzería Simulator. En este juego encarnábamos a Mike gestionando la pizzería, así que todo encaja. Las escenas en la parte exterior del edificio tuvieron un rodaje de un par de meses. Después, cambió a planos donde se suponía que estaba abandonado de alguna forma, para finalmente desmantelarlo por completo para no volver a grabar en este lugar. Una pena, porque podría haber sido un museo perfecto para los fans de Five Nights at Freddy's. En Security Bridge podíamos ver el cartel de la entrada, aunque no es exactamente como el de la película. Five Nights at Freddy's transcurre durante la noche, y en la película, aunque habrá grabaciones en el interior, también tendremos algunos planos nocturnos exteriores. Hemos podido ver algunas escenas en las que se grabará en las afueras de Freddy Fazbear's Pizza Place, alrededor de algunos coches en el aparcamiento. No sabemos cuántos animatrónicos aparecerán en la película de Five Nights at Freddy's, pero sí que hemos podido ver algunas imágenes de pegatinas que se están teniendo en cuenta para la película, entre las que vemos a Freddy, Chica, Bonnie, Foxy, Mangle, Puppet y Springtrap. Vamos, lo que se encuentra en los cinco primeros juegos de la saga. Esto refuerza la teoría de que la acción principal de la película de Five Nights at Freddy's ocurre en la época de Pizzeria Simulator, y que también veremos flashbacks recreando los principales juegos iniciales de la saga. No sólo por delante, la gente tiró fotos al edificio de Freddy Fazbear's Pizza Place también desde atrás. La cosa es que solamente estuvo construida la fachada del lugar, por lo que descartamos que haya escenas utilizando la parte trasera o lateral de la pizzería. Como era de esperar, las escenas interiores se rodarían en platos especialmente creados, y no necesariamente tienen que ser en este lugar. Durante el rodaje de la película de Five Nights at Freddy's hemos podido ver el nombre en clave del largo repetido una y otra vez. Bad Cupcake es el título de campo de la película, y por el cual se la conoce en el set de rodaje. Este nombre hace referencia al cupcake de chica en su versión pesadilla, que es lo más parecido a un cupcake maligno que podemos encontrar en los juegos. Los verdaderos fans de FNAF se han visto todos los vídeos de curiosidades y 25 secretos de nuestra serie que os dejamos por aquí, así que no te los pierdas para descubrir todo sobre la película, y suscribíos al canal para estar al tanto sobre los próximos vídeos. Un saludo y hasta otra.